¡Hola Aries! Hoy es viernes 9 de octubre de 2020 y tienes tantas cosas en la mente que posiblemente te estés colapsando antes de empezar a hacerlas, pero eso no es motivo para detenerte ni muchísimo menos. Solo con tener un poco más de organización, estructura y disciplina podrás encargarte de todo lo que tienes planificado y así ver como poquito a poquito las cosas van tomando su forma y tú estarás cada vez más satisfecho, satisfecha y con tranquilidad por la forma en la que actuaste frente a alguna pequeña presión. Emocionalmente, aparte de lo que venga siendo el amor o no, emocionalmente, internamente tú estás bastante bien, tranquilo, tranquila, estás en una situación de paz interior, independientemente de que tengas pareja o no. La cuestión es que debes disfrutar de esas mieles de las situaciones tempranas. Mira que en los inicios todo es amor y felicidad, pues ahí es donde debe mantenerse en el tiempo ese amor y felicidad lo más puro posible. Para eso es importante que estés en armonía tanto con tu cuerpo como con tu mente y también tu espíritu. Así que sin duda estarás tan bien que podrás hacer todo lo que desees sin necesidad de ocultarte o de tener que consultarlo con nadie. Acuérdate que lo importante y vital de una situación de amor es tener la seguridad de que se están haciendo excelentes progresos. En los aspectos generales de tu vida, las condiciones las colocarán tus actitudes sobre la mesa y la manera en la que realizas todo lo que quieres conseguir. Si quieres orden, entonces deberás trabajar en base al orden. De lo contrario, entonces tendrás nudos, bloqueos por todos los lados y la idea es tener claridad en la vida y en los asuntos que se presentan. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud visita con el profesional de la vista. Puede ser el oftalmólogo o como se llame en tu país. Está relacionado más que a todo un chequeo anual para cambiar la forma, por ejemplo, de tus gafas o si todavía no llevas, pues hacerte una revisión, ver si necesitas o no. O que tal vez, pues has estado sintiendo cierta arenilla al despertar en los ojos o ciertos mareos o cansancio en la vista y necesites utilizarlas. En cualquiera de los casos será algo rápido, sencillo. Así que aprovecha que tienes cierta incomodidad y aunque no la tengas tan bien, acuérdate, como te he dicho siempre, y si no lo sabes porque no hayas coincidido, te lo vuelvo a decir, que es de suma importancia que cuides mucho todo lo que acontece a tu cara, todo lo que es la cabeza, porque a ti te rige astrológicamente todo. La vista, el olfato, el oído, la piel de la cara, el propio cerebro, todo, todo, todo. La boca, la lengua, el paladar, todo lo que tenga que ver con la dentadura. Así que todo lo que es el tema de la cabeza hay. Lo que sí que es cierto es que hoy hay una tensión astral que indica la zona de los ojos en específico y por eso te digo que si llevas meses retrasando la visita, pide hora hoy a ver qué encuentran, que a lo mejor no es nada, a lo mejor con unas gotitas ya está solucionado, si fuese el caso. Pero no lo vayas dejando ahí, no lo vayas dejando, que a ti, astrológicamente, te rige la cabeza. Para el tema laboral, en la parte del trabajo no tendrás inconvenientes con tu lugar de trabajo. Incluso estarás en un momento de mucha energía próspera para ti porque estarás rodeado, rodeada de mucho éxito. Solo debes tener cuidado con algo que tengas pendiente hacer desde hace tiempo. Tienes momentos en que dices que lo vas a hacer y después vas con otra cosa y lo vuelves a dejar como pendiente. Si no terminas esa asignación lo más pronto posible, te pueden llamar la atención y no podrás evitarlo. Te tocará asumir las culpas del fallo. Trabaja con agenda o con recordatorios y si tienes muchas cosas que se te van a ir de la mente, lo mejor es tenerlo por escrito y hoy en día que hay aplicaciones móviles en el propio móvil, puedes poner alarmas, recordatorios que te avisen cinco minutos antes. Sabes que es una maravilla. Para el tema económico-financiero, la abundancia va a llegar. Solo necesitas dejar el desespero o la ansiedad. Es la única forma en que hagas las cosas que fluyan de manera espontánea, natural. Así podrás ver cómo todo llega en el momento perfecto y justo para ti. Si tienes fe y sabes hacia dónde vas, ¿para qué te preocupas tanto? Acuérdate que todo lleva su tiempo y el dinero también. No te estreses ni te fuerces a nada. No hay nada más bonito que disfrutar de las bondades del cosmos de una forma sorpresiva y muy grata. Lo vas a ver por ti mismo o por ti misma. Para el tema del amor, pasaste por alguna etapa en donde hacías muchas cosas para complacer a una pareja en donde no te valoraron lo suficiente. Aunque no te detuvo para sentirte querido o querida, realmente pudiste descubrir que no teníais la misma sintonía. Me estoy refiriendo en el caso de los que ahora no tengáis pareja, obviamente, porque estás en un punto en el que vas a empezar a vivir, vas a empezar a sentir la verdadera fortaleza dentro de ti y de cómo debes ser la persona ideal para ti. Así que a partir de ahora, saca una nueva versión de ti para que puedas tener una pareja que se complemente contigo y te haga ver que el amor viene en partes iguales y en igualdad de condiciones. Claro que sí. Si ya tienes una pareja muy, muy, muy estable, puedes haber tenido hace unos días cierto conflicto en el que pensaste cosas que realmente no tenían argumento. Si investigaste y lograste darte cuenta de que estabas equivocado o equivocada, realmente, pues obviamente, debes dejar el tema ahí, en calma. O sea, pues si tú se has discutido con tu pareja hace unos días y todavía seguís ahí renuentes en la discusión o en la disputa, pues bueno, la verdad es que probablemente, pues vas a generar cierto caos que no tiene sentido de ser, así que intenta que haya paz. Si estás soltero o soltera, si en tu país está permitido, pues una salida con un amigo o amiga te puede dejar algo sorprendido o sorprendida porque te puede reconocer una persona que tenías años sin ver. También se puede aplicar un poco a nivel virtual, que alguien te agregue de tu pasado o alguien se comunique de tu pasado o algo así. Evita ser descortés con quien está dedicando tiempo para compartir contigo. Puedes agendar una salida con esa persona que te conseguiste en otra oportunidad y recuerda que nunca se sabe si a quien ignoras es realmente quien debes prestarle más atención que nunca. Para el tema energético, tu energía está muy alta. Una persona cercana se puede sentir muy apoyada o apoyada en ti para sacar un proyecto adelante, sea del tipo que sea este. Aunque no te beneficie económicamente, te puede salpicar un poco ese éxito porque verás como gracias a tu sabiduría eres capaz de ayudar al prójimo de forma desinteresada y muy amorosa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la comunicación, que no es algo que te falte en la vida ni mucho menos. Gracias a ella logras hacer que todo se esclarezca y que sea mucho más llevadero. Porque sí, tienes en perfecto conocimiento que todo lo que hagas es para salir de dudas, alejarte de personas tóxicas y que cuando te expresas consigues hacer que la gente te siga, te entienda y tú puedas llegar a tu objetivo. Acuérdate que eres un signo líder independientemente de lo que te dediques. Eres líder. En negativo, lo que tienes que tener cuidado es con caer en estados de masoquismo. El saber que una persona no es buena influencia para ti, tienes plena consciencia de que están ignorando la situación y seguir ahí recurrentemente esperando a que esa persona cambie o te trate de forma diferente. No, te tienes que empezar a tratar bien tú. Y ojo porque esto pasa en todas las áreas de la vida. Compañeros de trabajo que son bordes, que son que tienen unos comentarios estúpidos a amigos o amigas, supuestos amigos que luego resultan que no lo son tanto. Y cuidado con esa clase de actitudes de estar aguantando gente desagradable. Todos podemos tener un mal día, una mala semana o un mal mes. Por supuesto que sí. Y que si tienes un amigo que no lo está pasando bien, se le puede permitir que esté enfadado. Claro que sí. Por supuesto que sí. Pero otra cosa es tener a la típica persona que ejerce cierto estado de negatividad constante, constante y frecuente. Ten cuidado porque al final te agotaría. También evita el egoísmo con la familia. Si sabes que tienes más apoyo de tu familia que de la gente externa, cosa que casi siempre suele ser así, entonces ¿por qué te cuesta compartir? Es momento de dejar el egoísmo al lado. Mira que tú no eres un signo egoísta, pero hoy sí que puedes solo hoy caer en esa serie de estados. La verdad es que cuanto más des, más recibirás. Aunque te parezca ahora que no, pero todo se devuelve. Y en cuanto al tema de los estudiantes, no confíes asignaciones a personas que sabes que no tienen el mismo interés que tú en salir adelante. Aunque tengas algo que te una a ese compañero o compañera, como amistad o historia o familiaridad, debes separar una cosa de la otra y verás como no podrás tener problemas, sino por el contrario, lograrás dar a respetar tu opinión. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día encantador, alegre, dichoso y con una alegría maravillosa. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día genial, fuerte, valiente, estable, con mucha fortaleza también, o sea, de contacto. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo, tienes un día encantador, fuerte, estable, armonioso, una maravilla, vamos. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Piscis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Aries!